Para iniciar esta conversación con don Juan Temístocles, Montaz, bienvenido. Encantado. ¿Cómo se siente? Encantado de estar con ustedes. Y contento de que estén aquí. Ustedes también. Muy bien. Montaz Domínguez. Vuelve y vuelve y no como para ver. Bueno, Temístocles, tuviste una breve pausa en tu vida política, vamos a decirlo así. Te sacó momentáneamente de circulación y fue el asunto este del caso Odebrecht. Entonces, el procurador dijo en un momento, aquí están todos los que son y son todos los que están, pero parece que tú no estuviste. ¿Cómo tú valoras tu implicación y luego vamos a decir que exoneración o exculpación, pero quedó el baldón ahí? Sí, bueno, yo he señalado que esta no es la primera vez que a mí se me investiga de arriba abajo. O sea, ya yo tuve una oportunidad en el gobierno de Hipólito Mejía de que me escrutaran. Y la satisfacción que tengo en esa ocasión, por lo que, por las informaciones que he recibido, es que el propio Hipólito dijo, ese es un hombre serio. Se lo agradezco porque inclusive fue muy solidario a Hipólito en el tiempo que estuve envuelto en ese problema. Fue a verme, me visitó. O sea, Hipólito es un hombre solidario, eso hay que reconocerlo. Y esto de ahora también pone de manifiesto la seriedad personal mía, porque tuvieron la oportunidad de investigarme de arriba abajo. O sea, el procurador, yo estoy convencido de que hizo una investigación a fondo sobre mi caso y sobre los otros casos. O sea, pidieron informaciones a Brasil, pidieron informaciones a Argentina, pidieron informaciones a Panamá. Inclusive no solamente sobre mí, sino sobre personas vinculadas conmigo. De manera que el que estudia el caso de manera profunda, a la conclusión que tiene que llegar, es de que, en mi caso, están frente a una persona que es seria, que ha vivido de lo que ha recibido toda su vida como funcionario público. De que no se ha lucrado. Yo siempre he dicho que en el ejercicio de mis funciones en el gobierno, a mí la Cámara de Cuentas, yo estuve al frente del Ministerio de Economía, primero Secretariado Técnico de la Presidencia, y luego Ministerio de Economía, casi prácticamente 12 años. Y en ese periodo me hicieron alrededor de 8 auditorías. Nunca encontraron nada que dijera que yo había manejado de manera incorrecta los fondos públicos. Para un funcionario que la Cámara de Cuentas lo audita durante prácticamente 8 ocasiones, su ejercicio como funcionario público, y no encuentra evidencia de que ha habido irregularidad en el manejo de los fondos públicos, yo creo que es un caso estrella. Por eso yo digo que me siento feliz, en parte al principio muy dolido, pero ahora feliz, porque la investigación que hizo el Procurador, que fue una investigación a fondo, demuestra que yo soy un hombre serio. Bueno, nada es tan malo que no traiga algo bueno. Yo creo que lo único bueno de todo ese periodo es que se hicieron esas investigaciones, y ahí están esos resultados. Pero hablando de resultados, ahí están los de la reciente elección, el proceso elector de ayer, donde acaba de vencer el señor Bolsonaro, voto a voto, sin comprar una cédula brasileña. Querríamos la reflexión del encargado de asuntos internacionales del PLD. ¿Qué está pasando en América Latina, y en América Morena, y en Italia también, con cinco estrellas? ¿Qué está pasando en la democracia que estos señores que uno ve como impresentables, voto a voto, están ganando elecciones? ¿Qué lectura le da, Temito, qué le pasa a esto? Bueno, mire, yo le diría que esto no se puede interpretar al margen de lo que ha ocurrido en el mundo a partir de los años 80. Yo diría que a partir de los años 80, cuando se produce la emergencia del neoliberalismo a nivel mundial, cuando se permite, primero ya se había permitido la flotación de las monedas. Ustedes recordarán que hasta principios de los años 70, las tasas de cambio eran fijas. Aquí hay mucha gente que no le presta atención a esas cosas. Y el hecho de que las tasas de cambio fueran fijas y había control de los flujos de capitales, eso permitió que durante mucho tiempo no se generaran crisis bancarias, crisis financieras, pero además permitió que los estados pudieran poner en marcha políticas que redistribuían mejor la riqueza, y eso contribuyó a atenuar las desigualdades sociales fundamentalmente en los países desarrollados. A partir de los 80 eso cambia, las tasas de cambio ya están liberadas, se abren los flujos de capitales, y a partir de ahí comienzan a producirse crisis bancaria, pero concomitantemente con eso, comienza a incrementarse la desigualdad social en los Estados Unidos y fundamentalmente también en Inglaterra. Yo diría que hay un fenómeno fundamentalmente anglosajón de deterioro de la desigualdad social. Déjenme decirles que la evidencia de eso lo pueden ustedes ver en la reducción de la clase media en los Estados Unidos. En los años 80 se estipula que alrededor del 60% de la población norteamericana era de clase media. En estos momentos alrededor del 48% de la población de Estados Unidos era de clase media. O sea, había una reducción importante de la clase media. Entonces, todo ese fenómeno que también se ha reflejado en Europa, ha generado reacción. O sea, en ese contexto de globalización, que es el proceso que se da ya desde los años 80 para acá, que sí benefició de manera importante a los países en vía de desarrollo. China no pudiera entenderse sin ese proceso de globalización. China ha sacado mucha gente de la pobreza, ha expandido su clase media, pero por el contrario, en los países desarrollados, la globalización lo que ha hecho es afectar a esos sectores que ya se habían consolidado. De manera que la reacción, tanto en Europa como en los Estados Unidos, desde el punto de vista político, no puede entenderse al margen de eso. Trump es el resultado de eso. O sea, surge como consecuencia de un descontento generalizado en los sectores medios de los Estados Unidos, que algunos le han querido... Por ejemplo, Trump vendió muy bien el tema de la migración, el tema del miedo a los musulmanes, pero en definitiva es el terror al hecho de que se está deteriorando, se ha ido deteriorando las condiciones de vida. En el caso de Brasil, ha sido lo contrario. Pero antes de entrar a Brasil, hay un tema que llama la atención, y fue la torpeza del Partido Demócrata, que en un momento en que hay ese ambiente de antisistema tradicional, antipartido, y viene Trump con ese discurso que menciona, bueno, yo pongo a la cara más visible del partidarismo tradicional, y le doy de lado a Bernie Sanders. Eso creo que fue ya como el acaboso. Sí, el tema es que ya en el momento de las elecciones de los Estados Unidos había un problema. Se había estado predicando la idea de que todo eso tenía que ver con todos estos procesos de apertura de la economía, los procesos, digamos, de los tratados de libre comercio. Fíjate que Trump le entra a los tratados de libre comercio. El tema migratorio, o sea, pero en definitiva es porque ellos asumen que todo eso, asumen ellos que todo eso ha generado deterioro de las condiciones de vida en los blancos trabajadores, en la clase media, en sentido general, aunque todo el mundo sabe que ese proceso ha terminado beneficiando al 1% más rico de los Estados Unidos, que es lo que se ha beneficiado fundamentalmente de la globalización en el caso concreto de Estados Unidos. En el caso, obviamente, de los países en desarrollo, se ha logrado expandir enormemente la clase media, como ha ocurrido, por ejemplo, en China. Lo que ha ocurrido en Brasil también es el resultado de eso. En Brasil ha habido una expansión enorme de la clase media y en ese contexto de expansión de la clase media hay que entender la reacción de Brasil. O sea, la gente cree que el que produzcan cambios sociales no va a tener efectos políticos. No, tiene efectos políticos. Lula sacó mucha gente de la pobreza, el PT sacó mucha gente de la pobreza. Pero el sacar gente de la pobreza significa que ya los problemas de esa gente no es la comida, no es el arroz y la bichuela. Ya esa gente tiene otras necesidades, quieren un buen transporte, quieren buenos servicios de salud, quieren buenos servicios de educación. Pero además de eso, quieren transparencia en el ejercicio del gobierno, quieren que la cosa se haga bien, quieren que no haya robo de los fondos públicos. Y obviamente lo que se ha manejado en Brasil es que en ese proceso de transformación social que ha habido en Brasil también ha habido mucha corrupción. Y yo creo que este señor lo que ha hecho es aprovechar de manera inteligente esa situación. Y esto no le dice nada al PLD, que ya está llegando al 29, 30% de clase media, las cosas han ido avanzando, ha habido una reducción. No, no, más, más. Dame a comentarte lo siguiente. Bueno, es una discusión de economistas, porque eso no es lo que me dice Miki Seara. Sí, no, no, pero Miki se va a decir lo que le da la gana siempre. Pero déjenme decirlo, es muy sencillo. Yo lo he dicho de manera muy directa y que me lo desmientan. A nivel internacional, cuando una empresa se quiere ubicar en un país, trata de ver el potencial económico de ese país. Hay empresas que hacen estudios. Y una manera de determinar si un país avanza o no avanza es en función de la posesión de automóvil. Si tú tienes un automóvil, y por lo general aquí hay mucha gente que tiene automóvil nuevecito, es porque tú no eres pobre. Eso nos lleva a don Juan Temístocles y Montaz. Lo interrumpimos cuando hablaba de la posesión de un carro como indicador de que la cosa ha mejorado. Y de clase media. Eso no es de todo. Y de clase media. Vamos a escuchar. De clase media. Miren, la República Dominicana en el año 2000, cuando el PLD salió del gobierno, solo un 24% de los hogares dominicanos tenían automóviles. Hoy más del 42% de los hogares dominicanos tienen automóviles. Eso te da la tónica de que ha habido movilidad. Ahora, quiero enlazar eso con la pregunta ahorita de qué impacto puede tener esto en la República Dominicana. Sin lugar a dudas que lo puede tener. Y a mí lo que a veces me preocupa es que la propia dirección política del PLD no entienda que eso ha ocurrido en el país. Que hay una clase media nueva. Que ya su problema no es la arroyo y la bichuela. Que ya su problema son de otro problema. En la reunión. Sí, lo hemos dicho. ¿Usted va? ¿De política? Lo hemos discutido. No lo conversa. Y yo soy de lo que pienso que por primera vez en la República Dominicana se puede dar un fenómeno de que un gobierno que en términos económicos lo está haciendo bien, salga derrotado ya por esta situación de una clase media que ya su problema no es la arroyo y la bichuela. Entonces, yo creo que es un elemento que hay que entenderlo para que en el Partido de la Liberación Dominicana entiendan qué es lo que está ocurriendo. Han habido cambios sociales en la República Dominicana en los últimos años. y eso puede tener efecto. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué en Perú? ¿Por qué en Perú? Cada vez que habían unas elecciones el partido de gobierno perdía de manera... Es más, no podían ni presentar candidatos. Toledo fue y hizo buen gobierno. Lo sacaron, no pudo presentar candidatos. Alan García hizo buen gobierno con el APRA. Se fue y no pudo presentar candidatos. ¿El caso de PPK es el peor? No, y el caso de Humala igual. Entonces, ya no era tanto el elemento económico lo que primaba a la hora de votar. Habían otros elementos. Y a mí lo que me preocupa es que en el 20 sean otros los elementos que primen aquí a la hora de votar. Este mismo, Clemente, estás hablando del 20, hablando del PLD. Andan diciendo por ahí, como la canción, que usted va a aspirar a la presidencia por el PLD. ¿Es así? Es así. Ahí le pregunto, espérese, no esté en el lado. Detente ahí, animal feroz. Sí, sí. De ser así, ¿de dónde van a aparecer los recursos para financiar su campaña? Ya que usted se vio envuelto y que Ángel Rondón, que le dio un dinero... Primeramente, déjeme decir lo siguiente. Lo primero es anunciar que sí, que ahora el domingo vamos a anunciarlo de manera pública, en un acto que vamos a celebrar en el Palacio de los Deportes. ¿Dónde? En el Palacio de los Deportes. ¿Se la va a jugar? ¿En el Palacio de los Deportes? ¿Lanzamiento de candidatura? A jugar, pues ya yo en una ocasión lo llené, ahora tengo más capacidad para llenarlo de nuevo. Sigue, llena, lo tengo, sigue. Lo voy a llenar. Y obviamente vamos a anunciar ahí nuestras intenciones de buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, llamando obviamente la atención del liderazgo del partido sobre la necesidad de mantener la unidad del partido como una condición fundamental si es que queremos ganar en el 20, primera cosa. Pero obviamente tú preguntas sobre los recursos, bueno. Llenar el Palacio de los Deportes son muchas guaguas, muchos minibuses. ¿Es local o nacional el evento? No, no, nacional. Nacional. Estamos pidiendo, estamos pidiendo. No, son 8 o 10 millones de pesos, mínimo. Estamos pidiendo. Mínimo. Estamos pidiendo, estamos pidiendo y rifando. Estamos solicitando contribuciones de amigos, de empresarios. Ok. Estamos haciendo rifa. Y yo creo que sí, que vamos a lograr conseguir el financiamiento de esa actividad. Y vamos a conseguir el financiamiento también de la campaña, pidiendo. Temo Montaz, como yo decía al inicio, era una especie de triunvirato que hubo aquí en 96-2000 con Temo Montaz. Es decir que hay mucha confianza, hay una comunicación fluida entre estos tres señores. Es la posibilidad de algún tipo de entendimiento. Porque al fin y al cabo, para bien, yo creo que para mal, en el PLD, pues todo gira entre... Ya aquel PLD, Comité Político, Comité Central, eso es caballá. Todo gira entre Medina y Fernández. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que estos señores lleguen a algún tipo de acuerdo? Ahora que, como estamos hablando aquí, las cosas se están cambiando. Hábleme de eso. ¿Tú sabes cuál sería la posibilidad? Tú ahorita decías en... En la preintroducción. En la preintroducción. Tú hablabas de que en el PLD, que se habla de una fábrica de presidentes, pues nada más hay dos modelos. Tú hablabas de... Tú mencionabas dos modelos. Sí, con lo buenos que son los islanders. Si esos dos modelos entienden que hay que darle paso a otro modelo, no hay problema. O sea, yo siempre he sostenido que el PLD tiene que actuar con la lógica con que actúan las fábricas. Y fundamentalmente la fábrica de automóviles. La fábrica de automóviles son marcas, como son los partidos, pero tienen en común una cosa. Cambian el modelo cada cierto tiempo. El modelo de la Toyota de hoy no es el modelo de la Toyota de hace cinco años. El modelo de la Mercedes-Benz de hoy no es el Mercedes-Benz de hace cinco años. Todo lo cambia. Y no es que esos modelos sean malos. Es que saben que la gente quiere cosas nuevas. Y en el PLD, en el país, la gente quiere cosas nuevas. Por tanto, si ya dimos el modelo de Leónel Fernández, si ya dimos el modelo de Danilo Medina, en el 20 el PLD lo que tiene que presentar es otro modelo para que no se dé ese problema que usted está planteando. Caracterízame al PLD de hoy, que no es el mismo de antes. El PLD pragmático, el que lavaba la ropa sucia en casa. Ahora se está pareciendo al PRD de entonces, con dimes y directes. Cualquiera coge un micrófono y va a los medios de comunicación. Cualquiera coge un celular y escribe ahí que son burros los senadores que siguen a Danilo Medina. Cualquiera va al Tribunal Superior Electoral y presenta una cosa. No es así como dice el comité político. Ese problema del PLD no se parece mucho al que era el PLD antes. Y mucha gente dice que podía costarle el poder en el vente. Sí, el ejercicio del poder ha distorsionado al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ya no es ese partido que se reunía, que discutía, que se ponía de acuerdo, donde se aplicaba la crítica y la autocrítica, donde tratábamos obviamente de unificar criterios. Ya no, ya eso no es así. No es así. Decía el señor McKinney que eran 12 en un carrito helada. Sí. Y yo digo que en el 96... Y había espacio. Y había espacio. Como los cepillos cuando Trujillo. Échese para allá. Y en el 96 eran 12 mil militantes, nada más. Es así. Yo siempre digo que una de las cosas que en gran medida ha contribuido a distorsionar esto es que en algún momento se creyó que abriendo de manera indiscriminada el PLD nosotros íbamos a asegurar victorias electorales siempre. Pero olvidábamos que en el año de 1990 nosotros ganamos las elecciones con 10 mil miembros. O sea, que el hecho de tú abrir no era necesariamente una condición como para tú ganar elecciones. Cuando nosotros ganamos las elecciones con Leónel Fernández en el 96 no llegábamos a 16 mil miembros. 12 mil se tiene que calcular. Entonces, yo diría que todo este proceso de apertura también, además, combinado con una serie de legislaciones electorales han terminado distorsionando el ejercicio de la política no solo en el PLD sino en los diferentes partidos al punto tal de que las ambiciones han debordado a todo el mundo. Aquí hay gente que cree que llegar a una posición es un asunto debido a muerte. Pero además, yo insisto mucho que en este caso el problema fundamental del PLD y yo creo que las generaciones nuevas deben entender esto es que si no se establece regla para que nadie crea que puede aspirar cada vez que le da la gana no vamos para ninguna parte. Porque si alguien cree que es dueño de un partido y que a él es que hay que darle el puesto toda la vida entonces no vamos a llegar a nada. Hay que crear siempre la posibilidad de la renovación, la posibilidad de que venga gente nueva estos muchachos jóvenes que están ahí, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando cuando dentro del PLD no hay posibilidad de que eso que tú decías, de que solamente dos marcas sean las que muevan el partido? Yo defiendo mucho la Highlander que es la mía y me ha salido muy buena, pero hay una triste realidad del tema y es que cuando se va a las encuestas en el PLD solo marcan tres señores, dos señores y la señora vicepresidente. Incluso ahora hay preocupación porque apenas Francisco Domínguez Brito superó el 2%. Entonces usted ve gente muy meritoria dentro del PLD que tiene meses haciendo un trabajo importante en las bases del pueblo, del mismo partido, que entonces cuando los van a medir todo termina en Medina, en Fernández y en Sedeño. Entonces ahí está el problema aquello de entre aspirar y ser aspirado. No, yo lo que pienso es lo siguiente, yo soy de los que creo que hay que esperar la apertura del proceso interno, al final de cuentas cuáles van a ser realmente los candidatos que van a emerger y yo creo que deja que las bases del partido decidan, decidan. Obviamente en el caso por ejemplo del compañero Danilo Medina, yo soy de los que pienso que del compañero Danilo Medina no va, no va. Por eso a mí a veces me sorprende que en las encuestas, con todo y que hay un impedimento constitucional, lo mencionen. O sea, yo creo que... ¿Usted considera que él no está en eso, como dice Peralta? No, Danilo no está en eso. Danilo no está en eso. Si lo dice usted, ¿qué le dice Dani? Sí. Y yo creo que hay que esperar, yo creo que al final se va a imponer en el propio PLD la necesidad de cambio y yo creo que, y esto obviamente creo que es un asunto, que es una decisión personal, que en el caso concreto del compañero Leonel Fernández, lo que debería entender que ya el gobierno atrevece, que debería dar la oportunidad que otro compañero, con condiciones, tantas como la que él tiene, puedan llegar a ser presidente de la República. Una entrevista con Temístico Le Monta, y más reapareciendo, 30 minutos no va a ser suficiente. Porque Temístico Le Monta, es culpable o salvador de muchísimos más del país, hidrocarburos, que es un tema, transporte, ahí está Temístico. Electricidad, protagonista Temístico Le Monta. A propósito de electricidad, yo me repito como que el PLD no ha resuelto esos grandes problemas del país. Yo recuerdo un trabajo que yo hice para las revistas RUMBO. ¿En qué año? Tú eras director de la CDE. ¿Qué año sería eso? Eso fue en 96, 98. 96, 98. Cogí un titular, Temístico Le Monta, dice, en 18 meses resolveré el problema de los apagones. Y mira por dónde andamos, por 2018. No, mire, yo... El PLD, no es acusándote a ti, que tú dijiste que en 18 meses, sino que el PLD no ha resuelto el problema del transporte. La ley de hidrocarburos está patinando en el mismo sitio. La electricidad está muy igual que cuando tú fuiste director de la CDE. Pero sobre el tema de la electricidad, si hay algo que ustedes tienen que reconocer, es que en mi administración se estableció de manera aclarada dónde está el problema del sector eléctrico. Y por eso hicimos la reforma. O sea, yo decía que durante mucho tiempo, aquí se señalaba que el problema del sector eléctrico era fundamentalmente un problema de generación. Nosotros demostramos que no, que era un problema de cobro. Hicimos el esfuerzo por lograr que se resolviera el problema del cobro. Porque si tú resuelves el problema del cobro de la electricidad, tú no tienes problema con generación. Eso fue lo que tratamos de hacer. No se pudo por una serie de circunstancias y todavía el problema sigue gravitando en la República Dominicana. ¿Pero hasta qué punto el problema vino? Porque el presidente permitió que dos opiniones se enfrentaran y no se tomó una posición de Estado. Porque durante mucho tiempo se vio a Temiste Ocles Montaz y su compañero Radamés Segura enfrentados en ese rifi, Rafa. ¿Usted recuerda? Es posible que sí. Eso fue un error serio. Porque el gobierno, el peor camino es no tener camino. El tema es que si tú observas todavía hoy, con todo y punta Catalina, el problema sigue siendo el cobro de la electricidad. Ponte a pensar que solamente se está dando el 85% de la electricidad. Hay un 15% que no se da, con todo y que hay capacidad para dar electricidad. ¿Por qué? Porque se sabe que si tú dices 15% adicional, es un 15% que tiene que pagar el gobierno. Entonces, mientras ese tema no se resuelva, podremos tener capacidad, pero vamos a tener problemas. El tema de la ley de los hidrocarburos. Aquí yo siempre he dicho que es un tema que como que la gente se le olvida, las razones por qué se establecieron los arbitrios o los impuestos a los hidrocarburos. Primero, aquí todo el mundo sabe que durante años y años el precio de los combustibles se fijaba de manera discrecional. Era de manera discrecional. Entonces, había momentos que cuando los precios bajaban mucho, se mantenían los precios de los combustibles aquí, eso generaba un diferencial que era el que utilizaban para pagar los precios del petróleo. Pero cuando los precios subían, ese diferencial se iba, porque automáticamente al gobierno no le interesaba subir los precios y se perdía el diferencial y adiós pagos de la deuda externa. Nosotros, en el gobierno del presidente Fernández, en el primer gobierno al que tú haces siempre referencia, enviamos al Congreso Nacional una ley, que fue esa ley de los hidrocarburos, para fijar los impuestos específicos a los combustibles. Y se aprobó, lo aprobó Hipólito. Hipólito lo aplicó. Y bien que lo haya hecho Hipólito. ¿Por qué? Porque eso en gran medida fue eliminando, en gran medida, esa discrecionalidad que había en la fijación de los precios. Pero ¿qué pasó? Hipólito también, en área de conseguir recursos, a finales del 2000 o principios del 2001, incrementó de manera impresionante la comisión cambiaria. A la gente se le ha olvidado que aquí había una comisión de cambio que se utilizaba en todas las operaciones de compra que vendían al país. Y esa comisión llegó a convertirse en el tercer impuesto de la República Dominicana, en términos de cobro. ¿Qué pasó cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2004? Que ya se había aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y para poder entrar al Tratado de Libre Comercio, había que eliminar la comisión cambiaria. Porque era un pararancel, era un arancel. Era un arancel. La gente lo pagaba, la gente no se daba cuenta que pagaba esa comisión cambiaria, que era creo que de un 14 o un 15%. Ah, bueno, ¿qué hacemos? Ese tercer impuesto que ya gravitaba sobre la finanza pública lo vamos a eliminar simplemente un país que todo el mundo sabe que tiene una presión tributaria por debajo de la media de América Latina. Entonces lo que se decidió fue, bueno, frente a esta situación vamos a tratar de que eso que se cobra por la comisión cambiaria lo busquemos por otra forma. Entonces se estableció el valor en los combustibles. Por eso yo digo que cuando se está hablando de... El tema fiscal es un tema que yo creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay países donde el tema fiscal es sagrado, sagrado. Porque es con lo que se gobierna. La gente quiere que le mejoren los servicios de salud, que le mejoren los servicios de educación, que le mejoren los servicios de transporte. Pero eso con dinero, ¿de dónde lo saque el gobierno? Entonces quieren que el gobierno lo saque, pero quieren quitarle los impuestos al gobierno. Yo creo que con eso, con el tema fiscal hay que ser sumamente cuidadoso, porque es de ahí de donde depende la capacidad de gobernar de un país. Aunque también el gobierno sería bueno que escuchara los reclamos de gastar con mayor eficiencia, mayor racionalidad en el gasto. Que el welfare, que no sea en morado, sino un welfare verdadero. Hay críticas en ese sentido. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que yo digan estas cosas porque son de la oposición y no le gusta que uno le diga las cosas como uno a la vez. Pero el tema de la eficiencia del gasto. Vamos a suponer que... Veamos al canal. El gobierno gasta alrededor del 16% del PIB aquí en la República Dominicana. Hay países donde te están gastando el 30%, en América Latina ya, el 30%, el 35% del PIB. En Europa te gastan el 45% y el 50% del PIB. La República Dominicana es uno de los países donde menos se gasta, ¿eh? Donde menos se gasta. ¿En? En el gasto público. El 16% del PIB. Lo que pasa es que los empleados, a veces, en su mayoría, son empleados de verdad. Aquí hay que diferenciar entre cobrar y ser empleado. Pero yo estoy hablando de lo que gasta el gobierno. Ahora, ¿cómo tú mides la eficiencia del gasto? ¿Cómo tú la mides? Entonces yo digo, bueno, la mejor manera de medir la eficiencia del gasto es viendo si este país avanza en términos sociales o no avanza en términos sociales. Y la indicación del avanza social te lo da el indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y el indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas te dice a ti que la República Dominicana es un país de desarrollo humano alto. O sea, ¿cómo tú te explicas que un país con un 16% del PIB de gasto esté colocado en un país de desarrollo humano alto? Cuando hay otros países que gastan más que la República Dominicana que tienen desarrollo humano humano medio. Yo te diría que con eso hay que ser cuidadoso a la hora de evaluar la eficiencia. Porque te llaman de la eficiencia del gasto pero como tú me la mides yo tengo que medirla en función del desarrollo social. Y el desarrollo social me dice que en la República Dominicana avanza. Muchísimas gracias. Tal parece como ustedes ven que se va a necesitar otra invitación para hablar con el dirigente político en versión economista porque se nos quedan demasiadas preguntas que tienen que ver con la economía. Buena suerte. Gracias. Este domingo Lo invito quiero que vayan para que lo vean Este domingo Ustedes que cubren la actividad política No, pero CDN No, no, pero ya CDN como siempre Este domingo a las 10 de la mañana y lo vamos a transmitir por televisión. Muy buena suerte. Continúa Enfoque Matinal.